El candidato a presidente es la gran autoridad, pero él tiene que tener un delegado con poder. Y ese es un jefe de campaña. Tiene que tener suficiente autoridad. Yo diría una autoridad amable. Para llevarse bien con los partidos, llevarse bien con los independientes. Generalísimo fastidia contrincante. Cinco semanas quedan para las elecciones y el jefe del comando de Michel Bachelet las emprendió contra el abanderado presidencial de Renovación Nacional. Generalísimo irrumpe con suéter colorinche. La irrupción de Tribeli, que como el Chapulín Colorado quiso decir, no contaban con mi astucia. Generalísimo se excusa por metida de pata en primera vuelta. Insistentemente dije que Ricardo Lagos iba a ser presidente en la primera vuelta. Yo prefiero renunciar. Generalísimo discuten en set de televisión durante comerciales. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Y con lo entretenido que resultan los generalísimos, ¿nos creerá que Frey no quiere tener uno? Yo no voy a tener comando porque no estamos en guerra ni voy a tener generalísimo. Llamativo, considerando que la figura de un generalísimo suele resultar demasiado gravitante en toda actividad. Este es el desembarco de Normandía con Eisenhower a la cabeza. Y este, el desembarco de Normandía sin generalísimo. ¿Y Eisenhower? No, dijo no puede venir, está ocupado. Ya no importa, ¿a qué hora desembarcamos? ¿En la mañana, mi cacho? ¿Puede ser pasadito al mediodía? Es que a mí me acomoda tipo 4. Filo, llegamos las tropas y ahí cachamos. O piensa en la junta militar. ¿Qué hubiese sido de ella sin el generalísimo Pinochetísimo? Lo mismo ocurre con una campaña. Yo creo que es imprescindible porque una campaña es una cosa muy compleja. Tiene una dimensión territorial, una dimensión comunicacional, publicitaria, programática. Opinión que refrenda a otro generalísimo, el de Arturo Alessandri el 93. Que usted no nos va a creer quién era. ¿Don Francisco? ¿Samurano? ¿Digo Memo? No, el síndico de la U. Pero no se culpe por no saberlo. Si la candidatura de Alessandri ya era intrascendente, ¿qué quedaba para su generalísimo? En todo caso, un hombre que recuerda con cariño cuando se hizo cargo de la campaña. Estábamos haciendo una labor social de levantar un muertito que la gente amaba con pasión. Eh, no, perdón. Ahí estaba hablando de cuando se hizo cargo de la quiebra de la U. Trabajo tan demandante como el de la campaña con don Arturo. Comenzamos el trabajo a las seis y media de la mañana y terminamos después de las once. Que es algo similar a lo que tuve que hacer años después a cargo de la quiebra de la Universidad de Chile. Yo creo que es un honor y un acto de confianza. Pero que el cargo sea grato no lo es. Cargo ingrato que desde el 70 han ostentado hombres como Ernesto Pinto Lagarrigue en la campaña de Jorge Alessandri, Rafael Tarud en la de Allende o Enrique Krauss en la de Tomic. Sin contar el desfile de rostros en las sucesivas campañas desde el 88. En todo caso, Frey no sería el primero en decir que prescindirá de un generalísimo, por lo menos nominalmente hablando. Ya decía lo mismo Michelle Bachelet cuando la presentación de su comando de primarias en 2005 no solo sorprendía con un leal Fernando Flores en su flanco de derecho, también con el anuncio de que no tendría generalísimo en su esquema de trabajo. Es una propuesta novedosa, creativa, desafiante, audaz. Aunque más tarde, y como era de suponerse, terminaba incluyendo hacendos generalísimos en sus campañas de primera y segunda vuelta. ¿Será tan solo un problema de conceptos? ¿Cómo llamanle entonces al jefe de campaña para que Frey no lo saque de su organigrama? Si le pusiéramos generalísimos, muy militar. Los únicos problemas que tuvimos fue con la gente que salía en las noches a la calle porque se agarraban a balazos y algunos quedan heridos. Si le ponemos gerente, es muy empresarial. Yo lo que sí tenía claro es que esto es una empresa, una empresa mayúscula que mueve además mucha, mucha plata. Generalísimo, gerente, jefazo, papamono, rey león, papichulo, The Boss. Llámele como le llame. Lo cierto es que Frey deberá contar con uno. Un puesto que de hecho hasta ahora ha desarrollado el histórico Belisario Velasco en dupla estratégica con Pablo Halpern. Así que por más que el candidato de la concertación nos haya regalado estas declaraciones con su mejor y más fruncido seño. Yo no voy a tener comando, me voy a tener generalísimo. Y por más que haya tomado las riendas de la campaña y hasta amenace con su chicote. Y esas son las riendas que se las entregamos a usted. Y con el chicote va lo que se vaya quedando más atrás. ¡Eso! Lo más probable es que sí tengamos comando. Y que sí tengamos a un señor al que, con la terquedad que nos caracteriza a los periodistas, llamaremos generalísimo, por mucho que él no quiera.